Muy buenas a todos, aquí estamos RBN y Sergio Caen en un nuevo vídeo de PES 2019 Os dijimos que íbamos a traer pronto un entrenamiento a una nueva joven promesa Y aquí se va a venir Vamos a sacarla y tal cual la saquemos Tenemos 100 o 100 y pico jugadores de su posición para él Así que, a ver, empezaríamos por medio centro defensivo Le sigue Liga Inglesa Y, ai ai, ai ai, alguno ya lo sabrá O a lo mejor no, disparo ascendente Boom, Wendouzi Vale, esta es la combinación Os va a salir, pues por unos 10k O unos 12 como muchísimo Incluso por menos lo podéis sacar Y para el que no lo sepa, pues podéis comprar perfectamente el disparo ascendente de 2 estrellas Y poner MCD o Liga Inglesa de 4 Vale Que eso recordemos que los dan gratis Jugando partidos Os va a salir solo unos 10-12k de media Comprando solo un ojeador que es el que se necesita El otro, pues lo más seguro que ya lo tengáis Vale, Wendouzi Viendo que joven promesa Y el pelo que tiene Es que tiene que funcionar Tiene que funcionar sí o sí O sea, jugadores que tienen en plan Fellaini, Rabiot De estos que se les ve mucho por el pelo Funcionan siempre Bullit, Borger Linder En el Leverkusen Todos esos jugadores Se les ve, eh Se les ve y para bien en el campo, vale 19 años después de la tontería 77 niveles Hace poquito lo subieron Era bola blanca o bola bronce Y bueno Se ha convertido en El mejor medio centro defensivo Plata del juego Aunque nos salió el otro día a Berge Y está muy bien Y probablemente Si este es uno de los mejores Berge es el mejor Pero Tenemos ganas de Probar a este La verdad Que cuando lo hemos probado Nivel 30 Fuera de MyClub Ha estado bien Así que Vamos a darle Lo fechamos ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde va? ¿En verdad? ¿No será que sale leyenda? Estando La triple experiencia Podríamos jugar En plan Ponerlo a simular Y que suba al nivel 30 Fácil Así de gratis Pero bueno Vamos a hacerlo Con jugadores Directamente Y vamos a ver Que tal Mañana Traeremos un entrenamiento A más jóvenes promesas A ver si llegan A máximo nivel Y Se vendrá el debut De Wendoufi Más El debut Después de la chetada A Vinicius A Myland Niles Compañero de equipo De Wendoufi Y De Fossu Que el que no lo sepa Pues el otro día Subimos un entrenamiento Muy top A jóvenes promesas Vale Tenemos 137 Mediocentros defensivos Así que Le vamos a meter Primero Los 37 de golpe Los 37 peores A ver en que nivel acaba Y luego le meteremos Pues todo lo bueno Que aún así Quedamos raya En plan bolas blancas Y bronce Pero hay bastante Bolas doradas Y Plateadas Convertimos A ver De nivel 1 De nivel 1 A ver como se queda Mínimo 34 O 30 Pues 30 Claro Malo será Si no llegan 30 Lo vendo Vale Aquí está Wendoufi Entrenar Le meteremos también De Bueno De posición No Porque Eso según nos guste Luego Si le vemos Que es muy ofensivo Pues si Que le meteremos Media punta Si pero bueno Siendo medio centro defensivo Tiene pinta de que no Lo que si Pues Habilidad Vale A ver Seleccionamos todo Hay varios protectores Ojo A ver si le da bastante Bueno si es que se va a quedar Nivel 30 ya con esto Vale Pues O sea que Claro Nivel 25 Yo digo que 28 Venga va Uf No se yo eh No se va muy justito 76 de media Pues creo que por ahí anda Al máximo nivel eh O sea al máximo al 30 Vale Pues si De hecho si Tenía 76 Al nivel 30 Es verdad Es verdad Vale pues bastante bien A mil puntos Y luego ya Vamos a decir que está al 30 ya Si Por ejemplo Tenemos Blin Nos salió abriendo bolas normales Tiene unos números Muy 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 parecidos A los de A.Touré Que de hecho No No es del mismo equipo Pero bueno Tiene unos números muy parecidos Pero bueno Lo vamos a sacrificar Porque Wendouzi Pues no gusta más También tenemos a Torreira Que lo saqué Ese no lo vamos a tirar por ahora Y tenemos a Moutou Sammy Que lo sacamos hace tiempo Y simplemente está así De jugar Ranking simulado Que ya veremos si alguna vez Pues Cuando acabemos con Wendouzi Pues ¿Por qué no darle una oportunidad? Sí Porque el pelo está ahí ahí Claro El pelo está ahí ahí Y este cuando Jugamos con las jóvenes promesas Máximo nivel Nos gustó Vale Vamos a convertir a más Vale Ya tenemos 100 medio centros defensivos Por ejemplo Hemos dejado A Verge Hemos dejado Finalmente Bueno Fabiño Obviamente lo vamos a dejar Y a Torreira Y bueno Torreira Hemos dicho que lo íbamos a dejar también Por si alguna vez No se lo haya repetido Al igual que Fabiño Estaría bien probarlo así Y eso Hemos dejado Cigarini Y Werblum Solo porque son De las pocas Cartas O jugadores Que tenemos repetidos Bola plata Bola plata Porque Dorado Es lo que más tenemos Y obviamente A ver Sí En teoría Son mejores jugadores Pero Queremos también Algún jugador Plata Para intercambiar Vale Vamos a tirar A los dos Jorginho Vamos a quedar Dos de Rossi Y bueno Gustavo fuera Aunque nos gusta mucho Pero bueno Aquí todo sea Por chetar A buen Duffy Vámonos Vale Aquí está ¿Le metemos primero Habilidad O directamente Primero esto? Primera habilidad Va Así a ver Si comparte Alguna más Con alguien Tiene muchas Y buenas Ya Y le cabe ¿Cómo va a ser? ¿No? Bueno No le veo No le veo posibilidad De llegar a hacerla Pero Es una habilidad Que mola Pero bueno Se le cambia ¿No? Sí Bueno El día está bien Venga Se la vamos a dejar Hasta que lo probemos Por lo menos Pues vamos a lo bueno Si Vaselina Es que al ser medio Centro defensivo Muy poca va a tirar Vale A ver Primero Lo de siempre ¿No? A ver como se queda Todo de golpe Vale pues Con todos los jugadores Los 100 de golpe Recién sacados Se nos quedaría A nivel 51 No está nada mal No está nada mal A poco que multiplique Ojalá A ver Máximo nivel Siempre lo decimos Es demasiado Difícil Pero oye Un nivel 55 56 60 Da bien 60 yo creo que demasiado Ya tendría que multiplicar Bastante más Bueno venga Pues vamos a hacer Las tandas Vale En teoría Las 33 estas Que son bolas blancas Si Le dan unos 200 Algunos 300 Así Unos Unos 7000 Como muchísimo Le tendría que dar Vale pues Nos ponemos encima Del protector Y vamos a ver Vale Unos 4000 más Casi doblado Del 34 Si va a quedar en el 34 Está en el 36 Vale 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 Bien 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 Ya hemos rascado algo Nivel 36 Ahora vamos a ver Pues los siguientes 33 Vale pues Calculándolos Así A ojo Unos 14000 15000 Debería darle Estos 33 Vale Nos ponemos encima De este Que es el protector Y es joven promesa Si ¿Por qué no? Que me va a dar Venga Nivel 41 14000 Experiencias Vale 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 Yo creo que lo he doblado justo Si 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 Perfecto Nivel 40 18 puntitos Del 44 Bueno Bien bien Bueno Tal 44 Eso Los 18 puntos No sube como nada Con esta última A ver si Pega buena chetada Y si o si Donada base A ver Verlos marcando Porque se debería quedar En el 51 Según Si claro Si hubiese Metido todo de golpe Vamos Si A ver si ya hemos rascado algo Que supongo que si Y con que multiplique aquí Un poquito Que nunca se sabe Si metiéndolo Todo Los 100 de golpe Hubiera quedado igual Pues Dos Dos niveles Más Que eso Nosotros lo hacemos así Porque bueno Pues es más probabilidad De que Multiplique Que claro También pueden meterlo De dos en dos O de uno en uno Pero Es más coñazo Para hacerlo en vídeo Vale Vamos a calcular Hemos calculado Y del tirón Aparte de que Se tiene que dar mínimo En el 53 Son 55.200 De experiencia Así Más o menos Calculado Sin el pico Vale Pues A ver Nos ponemos En ¿En qué nos ponemos? Pues Mira Mira El destructor Yo he visto también La bandera de Francia Y claro Pues este Pues mira Santa María Vale Vamos De 55.000 53 niveles Ojalá llegue A bola negra Vamos Vamos Bueno 188.000 84 de media No llega a bola negra Pero Oye Pero le quedan niveles Se agradece Que han sido Pues Prácticamente Por tres 60.000 puntos Extra Le está dando Que bueno Que bueno Que bueno Al 60 Ojo Ojo Al 60 Si 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 Vamos O sea Y casi 61 A 17 niveles 17 niveles Recién sacado Lo vamos a probar Es que Lo probamos Vamos Lo vamos a poder probar Muy muy bien Vale Vamos prácticamente Al máximo nivel Vamos a ver Así de a gusto Sus stats 19 añitos Bueno La verdad es que No llega a ser rápido Como otro medio centro defensivo Pero bueno Se le va a notar en el campo Eso está seguro Mañana lo probaremos Dejadnos en los comentarios Si vosotros ya lo habéis sacado Lo habéis probado Porque Llevará un mes En el No Un mes O menos En lo que es Siendo Bola plata Y la verdad es que Desde que lo vi Me encantó Y bueno Pues muchas ganas De probarlo 92 de resistencia Ojito ahí 6 de regularidad Para la gente que dice Ah la regularidad Bueno pues mira Y es que Eso Le hemos metido picardía Pero es que Tienen muy buenas Si Es que eso Vaseline incluso me gustaba Como habilidad me gusta Pero bueno Siendo medio centro defensivo Hay que ser justos Y en verdad Si fuera media punta Si Bueno Ya tiene el disparo ascendente Que es para Si sale un rechace Lo que sea Pues para pegarla desde lejos Y ya está Pues miraré ahora Después de Terminar de grabar el vídeo Que a lo mejor Está al 60 A lo mejor al 61 62 Ya pilla directamente 86 de media Y hay muchas jugadoras Y le quedan mil de experiencias Claro Lo mismo cuando Haga el debut A lo mejor Si con el nivel 61 Uno sube de media Lo subiremos Vale Pues nada más Vamos a dejar aquí Este vídeo Dejarnos vuestro apoyo Como siempre En forma de like Y comentario para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós